Hola, ¿cómo están, estimados amigos? Bienvenidos. Ayúdanos a difundir esta información compartiendo este video en tus redes sociales y suscribiéndote a nuestro canal. ¿Sabías que el aceite de oliva tiene muchos beneficios para tu salud y también para tu belleza? Hoy descubrirás hasta 10 de ellos. Toma nota. El aceite de oliva extra virgen es un producto muy utilizado en la gastronomía por su suave sabor y por las múltiples propiedades que tiene para la salud. Ha sido fuente de investigación durante años. Actualmente a este tipo de aceite se le atribuyen muchas bondades, tanto para la salud como para la belleza. Verás, contiene cantidades importantes de grasas monosaturadas y ácido oleico. Estos se han relacionado con una reducción de riesgo de enfermedad coronaria. Además, está conformada por antioxidantes y otros nutrientes antiinflamatorios. Podrían reducir los niveles de colesterol malo, combatir los radicales libres y prevenir el envejecimiento prematuro. Como bien señalan algunos estudios, aunque no incluyas el aceite de oliva extra virgen en tu dieta, te contamos 10 importantes beneficios para que te animes a consumirlo con más frecuencia. Número 1. Podría prevenir el deterioro mental. Por sus altos contenidos de grasas saludables monoinsaturadas, el aceite de oliva podría retrasar o impedir el deterioro mental, el cual está vinculado a enfermedades mentales como el Alzheimer. Número 2. Ayuda a perder peso. El aceite de oliva extra virgen podría ser de gran ayuda para las personas que desean bajar de peso, pues aporta sensación de saciedad y contiene grasas saludables que podrían estimular la pérdida de peso. A pesar de esto, se recomienda consumirlo con moderación, pues tomando en cantidades elevadas puede tener un efecto laxante. Número 3. Alivia los dolores. Por sus contenidos de óleo cantal, antiinflamatoria, que podría ayudar a reducir los dolores asociados con las articulaciones y los músculos. En este sentido, un masaje con aceite de oliva ayudará a aliviar el dolor y la hinchazón de una parte localizada del cuerpo. Puede ser muy bueno para tratar lumbas de espalda. Número 4. Tiene propiedades anticancerías. Número 4. Tiene propiedades anticancerígenas. Como bien señala el estudio que indicamos, al principio del video, las personas que consumen aceite de oliva frecuentemente en su dieta tienen menos incidencia de padecer cáncer. Este importante efecto podría estar relacionado con su alto contenido de ácido oleico, que es el ácido graso predominante en este alimento. Además, el aceite de oliva contiene antioxidantes, flavonoides, polifenoles y escualeno, los cuales también serían factores clave en este beneficio. Número 5. El aceite de oliva es un aliado contra la diabetes. En un estudio publicado por la revista científica diabetes, Carr se reveló que cualquier dieta mediterránea que tiene el aceite de oliva es capaz de reducir los casos de diabetes tipo 2 hasta en un 50%. Esto se debe a que el aceite de oliva contiene grasas saludables que podrían ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre y la producción de insulina. Número 6. Fortalece el sistema inmunitario. El sistema inmunitario es muy importante para la salud, ya que es responsable de actuar contra los virus, bacterias y otros microorganismos que pueden provocar enfermedades. Número 7. El aceite de oliva es rico en antioxidantes y otros nutrientes esenciales que pueden ayudar a fortalecerlo y ofrecerle protección contra la gripe, por ejemplo. Número 7. El aceite de oliva disminuye la presión arterial. Solo 3 cucharadas diarias de aceite de oliva pueden ayudar a disminuir los niveles altos de presión arterial. Esto es debido a las grasas saludables que posee el aceite de oliva y que podrían ayudar a reducir la presión arterial, diastólica y sistólica. Número 8. El aceite de oliva extra virgen controla el colesterol. Es un buen aliado para regular el colesterol y eliminar los excesos de colesterol malo en los organismos, pues las grasas monisaturadas aumentan los niveles de colesterol bueno y estimulan la eliminación de colesterol malo, previniendo al mismo tiempo problemas cardiovasculares. Número 9. El aceite de oliva disminuye el encrespamiento del cabello. Número 10. Las grasas saludables y nutrientes del aceite de oliva también pueden aprovecharse para la belleza del cabello. En este caso, utiliza el aceite de oliva extra virgen para disminuir el encrespamiento y conseguir ese peinado que tanto deseas. Olvídate de geles y otros productos químicos que le hacen daño al cabello. El aceite de oliva es una opción saludable y natural que te ayudará a eliminar el encrespado, regenerar el cabello y conseguir un brillo único. Número 10. Humecta la piel naturalmente. Número 10. El aceite de oliva humecta la piel naturalmente. Uno de los mejores humectantes naturales para la piel es el aceite de oliva. Aunque en el mercado existen cremas hidratantes para usar todos los días, el aceite de oliva es una excelente alternativa. Esta opción natural te permite humectar profundamente la piel, suavizarla, prevenirla los signos del envejecimiento prematuro y protegerla de los daños ocasionados por el sol. Como has podido ver, el aceite de oliva tiene muchos usos y beneficios. ¿Tienemos a que le des una oportunidad y a que empieces a consumirlo más asiduamente en tu dieta? Atención, todos los videos mostrados en este canal son de carácter informativo, por lo tanto, no pretenden sustituir el consejo de un médico. Hasta aquí llegamos con este video, con ustedes me despido, hasta el próximo video. No olvides de suscribirte a mi canal para ver nuevos videos de salud natural. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!